Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, experto en toda clase de brujería, pactos con Lucifer, la Santísima Muerte y procedimientos de mi experiencia, donde le hago más fácil la vida, económica, sentimental, pasional, sexual. Les hago una invitación a que paren de sufrir. Tengo una manipulación, tengo una experiencia, más la autorización de mi señor Lucifer, para que los invite a ustedes a que no sufran más, que por medio de mí pueden tener todo lo que quieran con él. ¿Quién es él? Nuestro padre Lucifer, el gran Lucifer, el ángel, que va a hacer que todos sus problemas se vayan, y que entre la prosperidad, la abundancia que fluya el dinero. Aquí en mi aposento tengo toda clase de procedimientos para brindarle a usted una vida más fácil, en el presente y en el futuro. ¿Qué están esperando? Pactos con Lucifer, venganza, salamientos, le abro los caminos, le limpio, lo protejo, para todas esas personas que mantienen con problemas, problemas de un nivel preocupante, yo les hago una protección, para que poco a poco se vayan saliendo de todos esos inconvenientes. Amigo, Pactos con Lucifer, tu brujo Marcos de León, tiene un mecanismo garantizado donde les cambiará la vida. Deja el miedo y cambia tu vida. ¡Gracias!